Bueno, nuevamente, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la conferencia de prensa con el profesor Fabián Bustos y el capitán Matías Oyola. Vamos a aprovechar parte del club. El día de mañana se le va a hacer un reconocimiento. Como ustedes saben, hace muy poco se convirtió en el jugador no nacido en el Ecuador, con más temporadas consecutivas en el club. Y por eso el club, el día de mañana durante la previa, le va a hacer un justo reconocimiento. Pero bueno, para hablar de eso y tema del partido, vamos a empezar con las preguntas ya con todos los que se han anotado, especialmente medios. Vamos a empezar con medios que estén en vivo. La primera pregunta, Mauricio Ortega de Radio Play. Mauricio. Buen día para el profesor Bustos y también para Matías. Bueno, si no hay ningún problema para hacerle dos incógnitas rapiditas. Profe, de ese balance que usted sacó en el partido del día miércoles, ahora que se viene un partido también muy importante por Liga Pro, ¿tomará las alternativas pertinentes que ya lo hizo en la fecha número 2? Y para Matías, ¿cómo se siente bien en lo físico? ¿Cómo ha venido evolucionando con estos pocos minutos que ha tenido? Pero en los entrenamientos, ¿cómo se ha sentido? Bueno, buenos días a todos. Un gusto estar acá y muchas gracias por venir. Bien, la verdad que muy feliz con lo que hicieron los jugadores, con la entrega, con la forma. Siempre recalcamos que hay veces que no se puede. O sea, la forma muchas veces no es la que uno quiere, pero es la que siempre pretende que sea. Y además de haber conseguido la clasificación, es la forma a lo que nos gustó, ¿no? La forma como se aplicaron para cuando había que defender, para cuando había que correr, para que había que sacrificarse. Y la forma de terminar los movimientos ofensivos para conseguir haber pasado. La verdad que muy conforme, muy agradecido a los jugadores por todo el esfuerzo. Pero ya dimos vuelta a la página. Hay que jugar un partido el día de mañana y hacerlo de la mejor manera. Siempre respetando al rival, tratando de generarle duda, de desequilibrarlo y de poder conseguir el resultado que nosotros, nuestros hinchas, nuestra diligencia quiere. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos los presentes. Sí, la verdad que me vengo sintiendo cada vez mejor. Obviamente, ganando en lo físico en cada entrenamiento. Bueno, aprovechando los minutos que me tocan jugar. Pero bueno, sobre todo, tratando de recuperar en lo físico los días que me llevó a estar parado la lesión. Así que bueno, también con Marcos, el preparador físico, con los médicos, en conjunto con ellos también, buscando la mejor puesta a punto. Vamos con la siguiente pregunta. Cintia Flores, Radio La Redonda. Profesor, buenos días a usted, a Matías, y por supuesto a todos los compañeros. Profesor, ya lo que significa este compromiso por Liga Pro frente a Liga de Porto Viejo, seguramente habrán algunas variantes por también tratar de dosificar energía para los jugadores. Más que eso, ¿cómo encuentra usted la actitud del plantel luego de la clasificación importante que se consiguió en Asunción? Bueno, estamos en un buen momento grupal, no solamente por haber clasificado a fase grupo, que era un objetivo alto y difícil que consiguieron los chicos, sino por también haber hecho un buen partido en Manta. Han demostrado y van demostrando que tenemos alternativas, que tenemos chicos que pueden llegar a ser parte importante de la institución y apuntamos a nosotros desde nuestra parte como cuerpo técnico a ayudarlos a rendir. Son buenos jugadores, muchos con experiencia, muchos jóvenes con mucha proyección y estamos conformes y contentos por cómo el grupo se está desenvolviendo en las dos competiciones. Siguiente pregunta, hacemos silencio por favor. Gracias, Cristian Carrasco de Radio Caravana. Buen día, buen día para Matías, para el profe. Profe, ¿cuál fue su análisis para inscribir a los cinco jugadores más para completar la lista de 30? ¿En qué se fijó, cómo los vio y qué lo hizo decidir por esos jugadores que van a estar en Copa Libertadores? Bueno, teníamos siete alternativas y teníamos que pensar y buscar lo que en el día de hoy está más competitivo. Los chicos que entraron, algunos no habían sido inscritos antes porque habían estado en el preolímpico. El caso de Sergio Quintero, el caso de Bolaño. Y los que les tocó quedar afuera, como el caso de Darío Mina actualmente o de Michael, Darío porque todavía no está habilitado. Hoy se está haciendo todas las posibilidades militares de la Liga Pro, que lo necesitamos porque es un chico que tiene protección y que está demostrando, lo hizo contra el 9 de octubre. Tuve la posibilidad de ver el partido y lo ha hecho a diario en los entrenamientos. Y lo de Michael, que lo queremos recuperar, que lo queremos poner bien. Pero en el día de hoy, los que anotamos creemos que son los que mejor están o con más condiciones para acompañar a los otros 25. Si tenemos la bendición de Dios de seguir pasando, en su momento se podrá hacer algún cambio, se puede hacer algún retoque y si se lo merecen, posiblemente estén ahí. Siguiente pregunta. Leonardo Moraz de CR. Hola, buen día, profesor Matías, compañeros. Profesor, le pregunto, no sé si de pronto mañana tendrá posibilidad el capitán de volver a la titularidad, tomando en cuenta que me parece van a haber muchos cambios como en el partido en Manta, por el tema de que el miércoles hay el partido copero. Profesor, gracias. Con respecto a Matías. Bueno, Matías ya sabe lo que yo pienso de él, lo importante que es para nosotros dentro y fuera de la cancha. Obviamente que el jugador siempre quiere jugar y hay que entenderlo. Y el entrenador lo que pretende, o el cuerpo técnico lo que pretende, es que no tenga más lesiones y que cada vez que nosotros tengamos que utilizar, sea de entrada o al cambio, sea lo que es él, un profesional. Lo estamos analizando, tiene la gran chance, no termina el torneo el día sábado, tenemos el miércoles un partido importante, Matías cuando ha estado concentrado es porque nosotros creemos que está en condiciones de darle una mano para poder conseguir el resultado que planteamos. Así que, bueno, tiene grandes chances, él lo tiene asumido, es uno de nuestros líderes y lo tiene claro y obviamente nosotros como cuerpo técnico estamos contentos con todo lo que demuestra y con todas las ganas que tiene. Gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Está José Gutiérrez, Radio Huancabilca. ¿Qué tal al profesor y a Matías? Un saludo para ustedes. Buenos días. Matías, ¿cómo usted encuentra a este plantel luego de clasificación a Copa Libertadores, en Liga Pro venir ganando? Usted como líder y referente del grupo, ¿cómo se encuentra esa sinergia que debe haber en un grupo para alcanzar los objetivos en Liga Pro y en Copa Libertadores? Bueno, la verdad que lo veo bárbaro, no solamente desde ahora, sino desde el 26 que arrancamos a entrenar, algo atípico para todos nosotros a empezar a entrenar en diciembre, entre las fiestas, algo que no lo habíamos hecho nunca y sin embargo todo el grupo lo hizo con la mejor predisposición. La verdad que fue excelente la pretemporada en Manta, no solamente en lo físico, en lo deportivo, sino también en lo grupal, el conocernos, que los chicos nuevos también se hayan acoplado a los que venimos de hace otros años de la mejor manera. Creo que eso también se ve reflejado en el día a día y en los resultados y por supuesto que en el fútbol después el conseguir resultados y objetivos como acabamos de hacerlo en Libertadores y también en Liga Pro con el partido que mencionaba Fabián en Temanta, creo que también ayuda muchísimo. Siempre el ganar es mejor, contagia de forma positiva, hacen también que las concentraciones, que los entrenamientos sean muchos mejores. Así que bueno, eso es lo que pretendemos durante todo el año, seguir en esta misma línea y poder seguir viviendo lo que se vivió después del triunfo en el vestuario Manta con mayoría de chicos que no lo venimos haciendo habitualmente y por supuesto ni que hablar de lo que vivimos en la clasificación en Paraguay. Así que deseamos vivir cada fin de semana estas sensaciones y ojalá también que las podamos vivir durante todo el año y por supuesto en diciembre que es lo que todos pretendemos. Andrés Caguana y Abolini Deportivo, el 9. Profe, Matías, ¿cómo le va? Buenos días. Una pregunta para cada uno de ustedes. Profe, sobre el respecto de Liga de Porto Viejo, ayer justamente el profe Insúa ha practicado una línea de 4 en defensa cambiando un poco lo que es el tema de sus últimos compromisos. ¿Cómo se imagina este compromiso sabiendo de que va a cambiar la tónica de lo que fue la intención de jugar del día miércoles a lo que va a pasar mañana? Y para Matías, una comparación tal vez si puedes calificar las fortalezas que tiene este equipo de ahora en cuanto, o a comparación más bien del equipo del 2017 que llegó a una final de Copa Libertadores. ¿En qué se basa esa comparación? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene este equipo? Bueno, con respecto a lo de Liga, yo siempre soy precavido y respetuoso de los rivales. Tengo esa información que vos me acabas de decir, que han practicado con línea de 4, pero uno siempre no sabe si eso es verídico o si se comenta como para desviar un poco. Los jugadores los conocemos a todos, como ellos seguramente conocen a los nuestros, y cuando veamos la planeta vamos a saber qué sistema puede utilizar. Al tener jugadores poliofusionales, en el caso de Luna, que puede jugar tanto de central como de 5, puede tranquilamente pasar de un 5, 2, 3, como han jugado muchas veces, como que le gusta jugar a su entrenador, a jugar un 4, 3, 3 o 4, 1, 4, 1. Bueno, las características de los jugadores están, nosotros tenemos que tener la movilidad, las variantes, el protagonismo, y la intención de controlar si juegan con línea de 4, si juegan con línea de 3, de 5. En realidad, siempre nos preocupamos por el rival, si nos preocupamos por el rival, o trabajamos dependiendo de lo que ellos pueden hacer, pero también trabajamos mucho dependiendo de lo que nosotros podemos hacer. Y me imagino un partido, como bien decía, tratando nosotros de proponer, tratando nosotros de desordenarlos y hacerle daño. Y ellos obviamente tienen buenos jugadores en ofensiva, que hay que tratar de cuidarlos. Siguiente pregunta, Carlos Bravo. Bueno, a ver... A ver, la mayor similitud que encuentro entre los del 2017 y en el plantel actual es el compromiso y las ganas que tiene cada uno de conseguir el objetivo, de tener éxito con el club. Por ahí lo que hablamos a principios de año, que los chicos nuevos que llegan a una institución tan grande como Barcelona siempre lo hacen con la mejor expectativa, vienen al mejor club de Ecuador, ante una posibilidad hermosa de poder entrar a una fase de grupo como teníamos en ese momento, ahora ya lo hemos conseguido. Pero siempre el que llega viene con unas ganas de triunfar impresionantes. Y los que estamos de hace años también la tenemos, pero quizás uno también se puede relajar por estar hace años en el club, por ya conocer lo que es el club. Entonces, creo que este año la conjunción de ambas partes, de los chicos que estamos del año pasado, más los nuevos, creo que todos, no hemos puesto a disposición del club, del grupo, y las ganas son las mismas que tuvimos en el 2017, de querer avanzar y poder conseguir cosas más importantes. Después en el juego, mantenemos prácticamente la misma base de ese equipo del 2017, con chicos que quizás hacen aún mejor ese plantel. Del 2017 hoy está jugando solo Emanuel, Fidel, Javier, Bedoya que jugó este último partido, y Bruno, o sea, la mayor cantidad de jugadores son la misma base que tiene el 2017. Y por supuesto siempre Barcelona contrata grandes jugadores, por supuesto que este año no ha sido la excepción, y también nos ha hecho mejor como equipo. Después, obviamente, quizás Fabián también nos pide, que es otro cuerpo técnico también, diferente al 2017, pero creo que con la misma idea de ser un equipo protagonista en la cancha que juguemos. Entonces creo que también eso se ve reflejado, de ser un equipo que siempre intenta jugar, que siempre intenta ganar, y bueno, y por supuesto que cuando se consiguen los logros, como lo hemos hecho, es mucho más satisfactorio. Perfecto, ahora sí, Carlos Bravo, Super K800. Hola, Carlos. Profe, ¿le preocupa un poco la situación de Javier Burray? Le pregunto esto porque no va a poder contar con el jugador por algunas fechas, algunos partidos. Nos mencionó acá el doctor de que aproximadamente será un mes el proceso de recuperación del jugador. ¿Le preocupa eso, profesor? Y para Matías Soyola. Matías, ¿qué se ha analizado en conjunto de esta liga de Porto Viejo para este compromiso? Gracias. Bueno, nunca es bueno que los jugadores se lesionen. A mí me gustaría tenerlos a todos a disposición. La preocupación que tengo yo es la misma que tienen los compañeros por tenerlos lo más rápido posible, porque nos gusta estar juntos, estar unidos, estamos formando el grupo, hay muy buena convivencia, hay muy buena comunión entre ellos. Y es un chico que ya, con los grandes de años que tiene en el club, que se ha adaptado muy bien y que se siente parte. Parecería, si vos vieras la concentración, parecería que hacen tres años que juegan juntos y llevan 70 días. Dos meses, creo. Cumplimos dos meses. Y después, obviamente, nunca es bueno que los jugadores se lesionen, pero es mejor que te pase al principio, en este caso, porque no vamos a tomar ningún riesgo. Cuando el departamento médico diga que está bien, estará. Y los que están ahí esperando sus posibilidades, como le pasó a Víctor, que la aprovechen y que nos ayuden a mantener el nivel que el equipo tiene. Bueno, Porto Viejo, también el año pasado, en el campeonato en el que estuvo, también demostró tener condiciones para estar hoy en día en donde está. Casualmente, hoy en la mañana, también estuvimos analizando lo que fue el último partido de ellos. Y más allá de la derrota, no nos confiamos ni tampoco creemos de que va a ser un partido fácil. Por supuesto, todo lo contrario. Tiene grandes jugadores y, por supuesto, va a venir a tratar de revertir lo que fue su último partido de local. Seguramente vendrá a proponer jugar, sin descuidar, obviamente, su arco. Pero, bueno, más allá de las condiciones que tiene, de los buenos jugadores que cuenta, sobre todo en la parte ofensiva, nosotros también estamos muy abocados a lo que es lo nuestro, a lo que hemos trabajado, de tratar de repetir todas estas últimas actuaciones que hemos hecho. Y, por supuesto, tratar de conseguir lo más importante en el fútbol, que es el resultado. Siguiente pregunta, Gabriel Maurat, de Radio Atalaya. Gabriel. Profe, ¿cómo está? Por acá. Se logra la clasificación, el primer objetivo, se lo pregunté, cuando fue el partido con Progreso. Y usted me dijo que iba a ser complicado, pero que era el objetivo que tenían. Seguiría partidos de aquí hasta finales de marzo, si no me equivoco, son 6, 7 partidos aproximadamente, que tienen que jugar en seguidilla. No descansan nunca, concentrados todo el tiempo. ¿Qué va a ser lo más difícil de eso, de todo ese tiempo? ¿Qué es lo más difícil? Y comparando, obviamente, con lo que fue en la fase previa de Libertadores, ¿qué mejorar de eso para poder afrontar esta 6 días dura de partidos que se le viene a Barcelona? Sí, son 7 partidos en 23, 24 días. Tenerlo a todos de la mejor manera, va a haber mucha más competitividad, porque ya cada vez se empiezan a agarrar más ritmo, los chicos que vienen con menos continuidad, ya se empiezan a sentir con más armas como para pedir el lugar a los otros, los que vienen jugando a seguir colaborando en el plantel para conseguir los objetivos. Y tenemos que tratar de manejar bien las cargas para estar fuerte y competitivo cada uno de los partidos que nos toque, por Liga Pro o por la Copa. Los rivales, obviamente, de Copa son difíciles, complicados, campeón de la Libertadores, campeón de la Sudamericana, junior año tras año pelea el campeonato en Colombia. Y bueno, es lo que nos gusta y es lo que queríamos, y es lo que quería el grupo, lo que quería la dirigencia, lo que quería la hinchada, y ojalá que estemos a la altura. Yo sé que considero que es difícil, pero también sé que podemos pelearlo. Siguiente pregunta, Nicolás Rivera, de Radio Diblu, 9. Profe, ¿cómo le va? Buen día. Fue presentado el 16 de diciembre acá en esta misma sala de prensa, solo pasaron más o menos 74 días, donde Fabián Bustos, se podría decir así, que dentro de la historia, no solo de Copa Libertadores, porque se convirtió en el primer equipo desde llegar a la fase 1 de Copa Libertadores, luego lo hizo también Guaraní, pero ¿cómo se siente en la parte personal? Usted como entrenador, luego también del gran año que tuvo con Delfín, y esto recién empieza, que el primer logro fue clasificar a fase de Grupo Profes. Sentimos, nos sentimos bien, nos vemos en los jugadores, tenemos un grupo de muy buenos jugadores que nos ayudan a conseguir los resultados, y son ellos los que realmente nosotros podemos trabajar, darle información, darle herramientas, pero son ellos los que hacen todo dentro del campo. ¿Cómo me siento? Como una montaña rusa, no he parado, así es Barcelona, los que tienen muchos años como Mati, lo hemos hablado, la repercusión que tiene la institución es muy grande, y eso es lo que ha cambiado. Lo demás, los entrenamientos, la relación con los jugadores, con los que no conocíamos, es igual que en cualquier equipo cuando llegás, o cuando traes jugadores que se empiecen a adaptar a lo que uno quiere. Estamos muy conformes, muy contentos por lo que han conseguido, era muy difícil, no se había conseguido nunca que un equipo llegue en los 4 o 5 años que lleva este formato, y ser los primeros, agradecimiento total al grupo porque nos propusimos eso, sabíamos lo difícil que era, cuidamos jugadores en su momento porque creíamos que era importante también para la institución, la hinchada busca los resultados, la institución también busca los resultados y también la posibilidad económica, y creo que este grupo de jugadores ha ayudado a un ingreso económico que no estaba marcado, que no era seguro y que era muy difícil de conseguir porque nunca antes se había conseguido. Así que nosotros como parte del grupo nos sentimos felices, con mucha responsabilidad porque, como dice bien el compañero, esto continúa y no hay momento de relajarse. Siguiente pregunta, Juan Francisco Rueda. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas también para Matías. Profe, la primera pregunta para usted es, hasta el momento Barcelona viene siendo un equipo arrasador en Copa Libertadores. Entonces, lo que se viene va a ser un poco más complicado. ¿Cómo manejar el camerino teniendo sobre todo al goleador de la Copa Libertadores y a uno de los mejores jugadores que va del torneo? Y Matías, no sé si lo has escuchado, pero en las últimas horas salió desde Colombia que dan a Barcelona, que tiene un partido bueno de mil. ¿Cómo tomarlo a linterna del equipo y cómo manejar el camerino tú como capitán? El camerino lo manejan los chicos, lo manejan los grandes, lo manejan los positivos y tengo muchísimos jugadores positivos. Nosotros somos parte de ese grupo, marcamos obviamente el trabajo, las pautas, la disciplina, en una palabra, de horarios. Pero el plantel sabe lo que es complejo, que es difícil, que hay muy buenos equipos, pero yo me acuerdo de la Libertadores del 2017, también había muy buenos equipos y el plantel fue y muchos de estos chicos que están ahora fueron y consiguieron resultados históricos de visitantes, pudieron pasar fase. Así que apuntamos a ir paso a paso, partido a partido, hay que pensar en el sábado, luego vendrá el miércoles y así, sin desviarnos y tratar de ser claros con los jugadores que creo que es algo muy importante. No te entendí. ¿Quién dijo eso? Sí, pasó en Colombia. En un grupo de periodistas. Bueno, se dicen muchísimas cosas. Obviamente también en Paraguay muchos periodistas también daban de que era un cruce fácil para hacerlo, revertir el 1 a 0 que habíamos conseguido acá y ya te das cuenta que de lo que se dice a lo que se hace hay muchísima diferencia. Es algo lógico que se diga, que se arme un debate de acuerdo a lo que diga uno, a lo que diga otro. Pero bueno, eso después se remite a lo que uno puede hacer dentro de la cancha. Por ahí ahora también estábamos mencionando o recordamos los partidos del 2017 en donde seguramente contra Palmeira, contra Santos, no éramos favoritos y sin embargo en la cancha sí lo fuimos. O quizás ahora también era algo que no se había conseguido nunca, que un equipo pase tres fases y lo pudimos conseguir. Entonces eso sale a partir de lo que uno haga y nosotros más allá de lo que se diga, que se dicen muchísimas cosas porque así es el fútbol y también es entendible de parte del periodismo que lo haga. Nosotros confiamos plenamente en nosotros, nos aferramos al trabajo principalmente, nos aferramos a nuestras ganas, al compromiso también que existe grupalmente todos los que hacemos Barcelona para poder seguir consiguiendo estas vivencias que hemos hecho hace unos días en Paraguay. Entonces se trata solamente de eso, de hacer más que de decir. Siguiente pregunta, Tadeo Tinoco, y de 29, Tadeo. Ahí está. Ahí está. Matías, buenos días, profesor, buenos días. Matías, el profesor lleva alrededor de 60 días, ya dos meses con el plantel. ¿Cómo analiza el ambiente usted como capitán del equipo en el tema del diálogo con el cuerpo técnico? Si dice algo malo, lo reto. No, excelente. Creo que ustedes también se dan cuenta de eso, lo perciben cuando vienen en cada entrenamiento. Que se consiga resultados también de la manera que lo hemos hecho en este poco tiempo. No es algo que se consiga de suerte. Creo que es todo un como. Y la verdad que tantos jugadores como Fabián, con su cuerpo técnico, que en tan poco tiempo hemos, la verdad que hemos hecho un grupo muy homogéneo y nos alegra muchísimo que también eso lo podamos reflejar con resultados. Que a la larga es lo que en el fútbol determina el todo. Porque me ha tocado estar en muchísimos planteles en donde hay una conexión entre todos los jugadores, con el cuerpo técnico también, y muchas veces no se consiguen los resultados. Acá, en este corto tiempo, y ojalá que se prolongue durante todo el año, creo que hemos encontrado todo. Resultado, rendimiento, convivencia. Y creo que también, bueno, es importantísimo que cada uno individualmente se ponga a disposición del grupo, ¿no? Ellos como cuerpo técnico, la verdad que tienen una forma de manejarse muy cercana al jugador de fútbol. Y la verdad que, bueno, a todo, no solamente al futbolista, sino a todo ser humano le gusta que estén encima, que estén en los detalles, como lo están. Así que, bueno, creo que a partir de ahí se ha generado un buen vínculo y con resultados es aún mucho más lindo. Vamos con las últimas dos preguntas. Les voy a pedir, por favor, que solamente sea una pregunta para cada uno, porque ya estamos un poquito con el tiempo. Andrés Chiriboga. Andrés, por favor, hacemos silencio. Profe, Matías, ¿cómo les va? Buenos días a todos los compañeros. Profe, en la pregunta que le voy a hacer, mi objetivo no es ponerlo en la posición de hacer comparación de dos jugadores en su plantilla, sino más bien conocer su opinión, porque yo tengo la mía, pero quiero conocer cómo piensa el entrenador de Barcelona respecto a dos jugadores que juegan en una posición similar, como Matías Soyola y Piñatares. Es decir, que me describa por características qué piensa usted de ellos o qué le pueden ofrecer en un partido de ellos. Primero, son dos cracks, dos cracks como personas. Más allá de lo futbolístico, dos tipos. Todo el mundo me había hablado de Matías como era, compañeros. Uno pregunta a preparadores físicos, a entrenadores, a compañeros que lo hayan tenido. Y Bruno, ya lo tuve dos años, entonces a mí me gusta la gente positiva, la gente que más allá que le toque jugar, sepa cuál es el rol que tiene y que tiene que ser positivo porque todo se contagia. En lo futbolístico, me parece que Matías es mucho más ofensivo, es un volante mixto. En sus inicios, Matías lo vi jugar por izquierda mucho tiempo. Creo que llegó al fútbol ecuatoriano jugando volante por izquierda. Creo que puede jugar atrás del 9. Ya lo hemos hecho un poquito en Uruguay con Progreso y lo hizo bien porque como sabe cuidar la pelota y tenerla y manejarla bien, nos ayuda a eso. Bruno no puede jugar en esa posición. Creo que el lugar ideal para Mati es en un 4-3-3 como volante interno porque le gusta pisar el área, le gusta tirar paredes, le gusta llegar, entiende mucho el juego. Y Bruno es ideal para jugar en un 4-2-3-1 como estamos jugando, como segundo 5 o en un 4-3-3 como primer volante de tapón adelante de los centrales por su característica. Los dos son zurdos, los dos son jugadores que para mí son líderes, pero si hay una diferencia grande, me parece que uno es más ofensivo que el otro. Posiblemente pueden jugar tranquilamente los dos. Mucha gente cuando alguna vez los ponga los dos me van a decir dos volantes zurdos en la mitad de la cancha, pero los jugadores que juegan bien pueden jugar. Si se asocian bien, pueden jugar. Bueno, y ese es mi concepto con respecto a lo que creo. Los otros días en un momento del partido, pensé que Mati podía jugar como jugaba antes, por izquierda, pero no para que sea un extremo que gane la raya en velocidad, o tiene buen manejo de pelota, tiene buena pegada. Pero cuando entró por Damián, entró en un 4-1-4-1, vendría a ser, al lado de Gabriel Márquez, Bruno se quedó adelante de los centrales para tratar de manejar la pelota. y creo que me gustan los jugadores polifuncionales y Matías es un jugador polifuncional, Bruno es un jugador más específico, que hay dos posiciones. Bruno no puede jugar por las bandas, Bruno le puede costar jugar atrás de un 9, y Matías sí lo puede hacer. Vamos con la última pregunta, y nuevamente agradecerles a todos por su presencia. Hacemos silencio, por favor. Última pregunta, Mario Anchundia. Mario. Buenos días, profesor Bustos. Felicidades por esta clasificación a fase de grupos. Se ve un equipo muy firme en todas sus líneas, a rato parece un reloj suizo, según con jugadores dispuestos a cortar el juego y a atacar precisa, a contragolpear preciso y rápidamente. ¿Este es el Barcelona que usted espera? Para, creo que para los 180 minutos que pasaron, lo que imaginamos en el partido era eso, la pelota a lo mejor le iban a tener más ellos, pero nosotros le íbamos a hacer más daño cuando la manejáramos bien. Hay jugadores que necesitan trabajar en la recuperación, en el caso Bruno o Gabriel, y hay otros que están para lo mejor a hacer movimientos tácticos, pero más que todo para atacar, en el caso de los Martínez o de Damián o de Alves. Después que los laterales, a mí siempre me gusta que jueguen, que sean unión de juego, hay veces que son más ofensivos y hay veces que tienen que estar más cuidando el sector, porque tenemos que buscar la posibilidad de conseguir el resultado en los 180 minutos. Como bien lo dije, el partido en Perú, que nosotros no necesitamos ir a buscar resultados, necesitábamos tener la pelota, creo que lo hicimos bien, nos pusimos en ventaja y terminó la serie. Y hay veces que tenemos que ser agresivos. La forma de jugar, ya lo he explicado, y alguien había puesto la forma, que lo habíamos explicado apenas asumimos. Vamos a jugar de distinta manera, a los jugadores les tratamos de inculcar eso, siempre priorizando ganar, siempre priorizando conseguir goles, pero hay veces que se puede de una manera y hay veces que de otra, ¿no? A ver, la última. Jorge, por favor. Gracias. Número. 10. Profesor, muy buenas. Bueno, la última consulta para el canal de fútbol en vivo. Hoy dos de sus jugadores, este año estarían cumpliendo reglamentariamente lo que pide la FIFA para jugar por la selección del Ecuador. Damián Díaz y Gabriel Márquez. Desde su perspectiva, desde su óptica, ¿ustedes creen que más adelante, si estos jugadores siguen manteniendo el ritmo, ¿ustedes creen que podrían ser tomados en cuenta la selección del Ecuador? Bueno, todavía no hablé con Jordi nunca, como si hablé con uno de sus asistentes, pero si hablo, obviamente por la repercusión que tiene Barcelona, es muy grande. Para mí, creo que ya todo el mundo se da en cuenta que son jugadores que me gustan porque siempre que puedo están alineando. Hay que cuidar mucho las palabras porque después de una coma mal puesta o algo, lo ven de otra manera. Me parece que todo jugador que tenga la posibilidad de estar tiene que ser analizado por los que manejan el cuerpo técnico o por los que manejan la decisión de la convocatoria. No por nosotros. Se va a hablar un montón de eso y cuando ya esté la lista me piden una opinión, la voy a dar. Me parece que ahora es, no sé si presionar sería la palabra, pero meterme en un campo donde me parece que no me corresponde. Con todo respeto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia en esta red de prensa. Gracias.